Bueno, hace unos minutos escuchábamos el mensaje a la Nación de Presidente Ollantumala, donde la gran ausencia fue el proyecto de ley acerca del lote 192, pero ahora se ha pronunciado a través de un comunicado. Así es, un comunicado enviado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República del Perú, comunicado sobre el proyecto de ley acerca del lote 192. Vamos a leer. Tras una evaluación exhaustiva y en mérito a criterios técnicos, legales y constitucionales, el Poder Ejecutivo decidió observar el proyecto de ley acerca del lote 192. Dicha observación contiene una propuesta de artículo para ser tomada en cuenta por el Congreso de la República, la cual permitirá alcanzar los objetivos buscados por la autógrafa que se remitió al gobierno hace una semana. En breve, esta decisión será informada al Poder Legislativo, o al cual se le invoca evaluarla con la responsabilidad de pensar en el desarrollo y futuro de la región Loreto y del país. Lima, 25 de septiembre del 2005. Así que vamos a estar atentos a las reacciones que seguramente habrán en el Congreso de la República. Así es, un escueto comunicado después de que el Congreso de la República decidiera en este proyecto de ley que Petro Perú debe hacerse cargo del lote 192 en Loreto. Bueno, precisamente en un mensaje a la Nación, hace unos minutos, el presidente Ollantumala destacó el reinicio del diálogo con las fuerzas políticas y las instó a avanzar en el entendimiento. Destacó que el objetivo de la nueva ronda de conversaciones a cargo del primer ministro, Pedro Cateriano, es ordenar la turbulencia y agitación que suelen producirse en etapas electorales. El presidente no hizo referencia en ese momento al dictamen sobre el lote 192 pese a que hoy se vence el plazo para que lo promulgue U-Obser. A pocas horas de viajar a Nueva York para participar en la cumbre de la ONU, Humala anunció que el Perú planteará importantes propuestas en el aspecto ambiental ante las naciones. Indicó que el objetivo peruano con miras a la COP21 es lograr un acuerdo universal respecto a que el incremento de la temperatura ambiental no debe sobrepasar los 2 grados centígrados y que los países en desarrollo reciban apoyo financiero y tecnológico para lograr. Bien, él en este mensaje a la nación tuvo esta ausencia, la del lote 192, que en realidad trajo muchísima turbulencia no solo a nivel político, sino también un paro en la región Loreto donde una gran cantidad de pobladores se oponían a que esta empresa Pacific Stratus, la canadiense, sea la encargada de explotar el lote 192 y lo que querían era que pase nuevamente a manos de Petroperú. Ahora, el gobierno ya había sido enfático en que no se cuentan con el dinero para que Petroperú se haga cargo del lote 192, es una inversión bastante alta con la que no cuentan. Sin embargo, el Congreso decidió aprobar este ingreso de Petroperú al lote 192 y bueno, ahora el presidente con esta decisión nuevamente le enmienda la plana al poder legislativo. Así es, vamos a ver cuáles son las reacciones, por supuesto, en el Congreso de la República, en la región Loreto también y qué ocurre en las próximas.